Hola, hola, bienvenidos a Show de Problemas. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? La verdad, les voy a decir algo. Y perdón, si están hablando ya de entrar, estamos al aire, chicos. Perdón que les diga, yo sé que estamos arrancando... Este es un programa de... Algunos... Que se armó un revuelo tremendo. Bueno, tranquilos, tranquilos, calma. Hemos decidido suspender la apertura del programa en horario por lo que pasó acá. No, qué lombro. Y bien la decisión de la producción hoy. Me gusta que haya cambio de productores y todo. Al fin están haciendo las cosas bien. Serruchis. ¿Hoy es jueves? Eh... Bueno, sí. Hoy día jueves 28, vamos a presenciar en vivo el divorcio de una pareja. No, no, no. Sí, pero que se calmen, que se calmen. ¿Qué harías vos si te llevas mal con tu pareja y viene uno dentro del matrimonio? En este caso Sabrina y Agustín, viene Agustín y te dice... Mejor vivamos cada uno en su casa. La convivencia mata. No tenemos que convivir más. Pero tenemos que seguir estando juntos. ¿Qué pensarías vos? Este quiere ser un solterón, estar con cualquiera y que yo no me dé cuenta. Digo, ver cualquier cosa. Miren, hoy en esta historia, que yo prometo, eh, los voy a involucrar mucho a ustedes porque van a ser responsables de esto. Y porque muchos se van a sentir identificados diciendo, pues, de verdad, yo mirá, con el Beto convivo hace 55 años y mirá, pobre tipo. No, no. Debería haber sido más feliz en otro dormitorio, en otra cama. Mirá vos con Silvia, 70 años de convivencia. Me imagino, no, ¿verdad? Los domingos. No es por convivencia, no sé. Pero muchos dicen que la convivencia apaga el amor, la tensión, apaga el deseo, la rutina. ¿Qué comemos hoy? Hoy un guiso, viejo, de vuelta. Otra vez lo mismo y bueno y sí. Sabrina, bienvenida. Hola, Nico. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a... Buenas tardes. Qué educada, ¿eh? De verdad. Sabrina. Ay. Yo te iba a decir algo, mirá. Sí. El panorama hoy por este día es oscuro. Sí. Tus probabilidades de salir victoriosa del programa son casi nulas. Va a depender mucho de vos, porque lo que entiende la producción y que me han comunicado a mí hasta ahora es que venís a separarte o venís a poner juntos en claro con tu marido. No, yo no me quiero separar. ¿Él se quiere separar? Él se quiere separar. En realidad sí quiere ir de casa. Quiere que sigamos juntos, pero quiere irse de casa. Pero que se llevan muy mal ustedes conviviendo. No, no pegan nada. No, no, no. Yo no siento eso. ¿No sentís eso? No, bueno. Él por ahí tiene algunos problemas de convivencia. Es un poco desordenado. Él es desordenado. Vos sos media. Te veo así con las cositas, la pila, las rameras. Bueno. Sí, a mí me gusta un poco más la rutina. Él por ahí no coincidimos mucho en eso. Te voy a robar el agua, perdón. Pero tenemos un matrimonio constituido. Ahí está. Ahora sí. Es un matrimonio lindo. Vos lo amás a él. Obviamente, sí. ¿Vos sentís que él te ama como vos lo amás o no? Bueno, no sé. ¿Plantea a lo de yo o vamos a sacar las cosas como son? No, la verdad es que con esto, con esto que me vino a decir ahora, no sé si me ama. ¿Hace cuánto están juntos? Hace siete años ya.